¿Cómo es el mundo mágico de Aladín y cómo es el mundo mágico de Naim Thomas? Bueno, en este momento de mi vida creo que los dos son exactamente igual. Aladín está buscando encontrar a esa persona para compartir la vida y de alguna manera Naim está igual. Entonces tampoco hace falta mucho meterte en el personaje para encontrar esa motivación, buscar esa imagen, buscar esa yasmín, esa yasmín que a todos nos tiene que llegar. Esa yasmín que se interpreta a través de canciones, a través de números musicales, grandes efectos, muchísima magia en el escenario. ¿Cómo es esa magia que el espectador puede ver día a día en el escenario? ¿Y cómo son esos números musicales? Sobre todo los números musicales, lo bonito del musical este es que el número musical empieza cuando el personaje ya no puede hablar nada más. Que eso es lo bonito de un musical, que a veces son pensamientos expresados mediante canciones y eso es lo bonito en este particular caso, que los números hay desde el número más intimista como puede ser el número de la alfombra o rollo más Broadway clásico como el número del genio que es el más espectacular. En tanto en cuanto a lo que son, ya te digo, las letras, lo bueno es que están muy bien encajaditas. Y yo soy, cuando voy a ver un musical, soy un público horrible, porque en el momento en el que cae un sexto piso y se pone a cantar el cantante, o el actor, malo, 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 malo. Cuéntanos un poquito cuál es el argumento, qué es lo que sucede en el escenario, cuántos números musicales vamos a poder ver y sobre todo la trama del musical. Pues el musical trata sobre un ladrón, un ladrón de bazar, una persona que roba para comer y roba para darle de comer a la gente que lo necesita y cómo se ve metido en un follón cuando conoce a la persona de su vida, que descubre que es absolutamente opuesta a él. Él es pobre y no tiene realmente muchas miras en su vida más que sobrevivir, más que él ahora y en cambio ella es rica y lo que desea es la libertad. Son dos mundos distintos que se encuentran. Entonces aparece el personaje de Jafar, que tiene otras motivaciones completamente distintas y obliga a la Dina a buscar una lámpara. O sea, ¿qué pasa? Que la frotas sin querer. Entonces aparece un genio, concede los tres deseos y si te lo cuento todo ya no vendríais a verlo y lo que me interesa es que vengáis a verlo. Números musicales creo que hay 12. 12 números musicales, con lo cual está bastante bien repartido lo que es el tema de nivel de texto-música. A la gente que le gusta el teatro encontrará bastante texto y a la gente que le gusta el musical encontrará bastantes números musicales. A tu compañera antes le hice una pregunta, ¿Cómo era esa princesa si se transportase al siglo XXI? Me gustaría saber si ese Aladín en el siglo XXI seguiría siendo ese Aladín que sueña para darle de comer a los pobres, para robar, para darle a los más necesitados o se hubiese convertido de la noche a la mañana en un dargarín. No, no creo, no creo que hubiera llegado a ser Urdangarín. Sí es cierto que las motivaciones y el romanticismo a nivel del hecho de luchar por ideales se va perdiendo cada vez más, pero toda época tiene sus Robin Hood, sus pequeños Robin Hood anónimos, el hecho de robar a los ricos para dárselo a los pobres. A mí me gustaría pensar que Aladín seguiría en la misma dinámica, probablemente no tiraría piedras ni haría ese tipo de revueltas, lo haría de otra manera, pero sí que intentaría si pudiera ayudar a la persona que está en el comedor social y a ese tipo de personas si les pudiera... A lo mejor es la persona que le está poniendo la comida, que tiene una vida muy complicada y nadie lo sabe y está sirviendo uno a uno porque cree en ello y porque considera que está haciendo un bien al prójimo. Creo personalmente que con los valores, que es una cuestión de valores. ¿Se puede decir que es el musical del siglo XXI, un musical que ha viajado por los cinco continentes y que se ha convertido en uno de los grandes clásicos? ¿Se puede decir que es un musical del siglo XXI con los valores que nos gustaría a todos educar a nuestros hijos? ¿Me explico? Es decir, las clases no deberían de existir, la solidaridad entre los seres humanos debería ser más patente, a veces el hecho de que la ambición sea tu motor no siempre sale bien y eso es un poco lo que te enseña. A ver, son grandes clásicos, entonces la moral en este tipo de cuentos, la moralina de alguna manera, la enseñanza, es bastante fuerte, bastante fuerte. Yo me siento bastante identificado con esta postura vital, intentar ayudar siempre al prójimo. Ya para terminar, hemos visto a Naim Tomás, que ha evolucionado en estos últimos años, prácticamente casi tiene la misma carita de niño, porque han pasado varios años. ¿Qué le diría a Naim Tomás al espectador para que venga a ver este Aladdín que obviamente creemos todos que no se pueden perder? Pues lo que yo diría son dos cosas. En primer lugar, que vengan a ver, que se preparen para ver algo que no esperan ver. Van a ver probablemente mucho más de lo que esperan ver. Y en segundo lugar, que a pesar de que todos tenemos los referentes previos de la historia de Aladdín, de la película, de las mil y una noches, que se den la oportunidad, porque aquí hay ocho personas encima del escenario que hacemos más de 50 personajes. Y eso, ya solo por el hecho de ver el trabajo actoral, merece muchísimo la pena. Gracias. Un placer.